Y hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, los saluda maestro En un nuevo video para el canal Bandita Lo que van a estar viendo fue una partidaza Al final nos fuimos dando cuenta de que estamos jugando clásicas Pero sin rank Me eché una partidaza para que al final me fui dando cuenta de que estamos jugando sin rank O sea, si no saben qué es sin rank, es aquí donde dice unranked Estábamos jugando normal en el evento y todo Pero no me había fijado de que estaba aquí sin rank Entonces la partida valió queso, sí o sí Nos echamos una buena partidita con el Magic Pero valió queso al final Bandita Me hice 25 kills para nada Literal, para nada Déjenmelo saber en los comentarios si a ustedes les ha pasado esto Porque es primera vez que a mí me pasa Y la verdad quedé como que, qué pedo O sea, por qué, por qué no me di cuenta Por qué no me fijé Y nada chicos Vamos a ver si podemos llegar a una meta de 40 likes en este videito Déjame saber en los comentarios qué opinas tú de esto Y otra cosa es de que con razón nosotros mirábamos de que no había mucho nivel en la partida Ya saben, la partida estuvo buena Se las dejo aquí Y nada chicos, espero que disfruten Y nos vemos en un próximo video Vamos por esos 40 likes Estamos bien Creo que mi primera partida A ver si no lo manqué De agua, de agua O sea, no lo manqué Cómo es que te cojo Qué bien A ver, brinco, 274 A ver, chica, can't be in the comments Why, bro? You shot the able to... Te dan la gracia por compartir, perro Te dio el mot Debel, poderes, teres Debel, poderes, teres Debel, poderes, teres Debel, poderes, teres No, sé que le voy a subir A dos, pero Estoy bien, así a la vez Entrense mamagüeo Me queda uno aquí No, me robó el águila ¿Cómo que encendió la M4? ¿Qué banqueada, loco? Casi me matan, man ¿Cómo te quedaste? ¿Cómo te dirías que? Me mataron No, este güey, no, este era de sorpresa, loco Este no fue Pinche me clobin, mamagüevo Ahí está el aquatoni ¿En esta partida? No la vi No, no la vi Dale, dale Que gana el mejor ¿En la casa, mamagüeo? Uh, están todos en las casas, loco ¿Cuándo me mandaste un león? ¡Ah! ¿Cuándo me mandaste un león? ¡Ah! No la vi Estoy loco Viene carpeta también, mamagüe No la vi Este no nos trajo carro, oh Este que tenemos que ir a ponerle a cuatones. Que maestro. No, me acabo un botito, wey. Botito para el KD. Uy. Se me esta trabando este pedo mamon. Si les vergué los dos, loco. Tengo que ir a armar. Tengo dos muertos. Tengo dos muertos. Dale, dale, dale. A ver si me puedes dar cuenta. Si te sale en cuenta para rankear. Si, lo puedo decir. Dale, dale rush de una bro. Dale rush de una. Si, si. Si. Viene caro, viene caro. No tengo humo bro. No tengo humo bro. No tengo humo. Subo, subo, subo. No tengo humo. Tírame humo. Tírame humo. Ah, no tengo, no tengo, no tengo. Jajajaja. Jajaja. Estan enfrente. Detrás de este árbol. Vean arriba del árbol. ¿Qué es lo que, bro? ¿Cómo andamos? ¡Saludito! ¡No! ¡Ah, pues sí! ¡Número uno! MVP con el maestro, ¡qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Garón, MVP! ¿Cómo que agarraste el MVP, mamón? ¿Cómo que agarraste el MVP, mamón? Si maté 25, vete a la verga. ¡A la bestia, mira! No me dejó ni un botcito. ¡No, güey! ¡A la bestia, güey! Más que el doble.